¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog después de bastante tiempo, pero el destino no será un tanto diferente. Volveremos al Estadio Farid Richa porque hoy tenemos el inicio de la temporada 2021 del fútbol venezolano y por eso nos vestimos de gala, por eso tenemos una imagen muchísimo mejor que absolutamente todos los videos. Gracias a Manuel por prestarme la cámara y sin más que decir, comencemos con el video y comencemos con esta nueva experiencia. Pues sí amigos, se preguntarán por qué la llamo nueva experiencia. La llamo nueva experiencia porque será primera vez después de todo lo que ha pasado a tiempo de pandemia que vuelva a un estadio con un partido de primera división, que vuelva a transmitir un partido. Como algunos saben, soy comentarista del circuito radial oficial del Deportivo Lara y durante toda la temporada 2020 no se pudieron transmitir los partidos de fútbol profesional venezolano por radio por el tema de que se vivía en un sistema de burbuja. Ahora cada equipo en esta temporada 2021 juega en su sede y podemos regresar al estadio para ver los partidos en vivo. Después de bastante tiempo volveré a un partido de primera división, así que estoy bastante emocionado y quiero compartirlo con ustedes. Además quería mostrarles, digamos, todo lo que se tiene que hacer ahora en esta nueva normalidad, en esta pandemia, para poder entrar al estadio. Se los mostraré en la cámara, pero antes de eso quiero mostrarles también parte de las cosas que suelo llevar siempre al estadio sumado a las que hay que llevar ahora en esta época de pandemia. Obviamente el tapabocas, creo que incluso hasta de más decirlo, tienes que llevar tapabocas a todas partes, absolutamente a todos lados. Tienes que tener tapabocas. Tapabocas del circuito radial oficial, de la emisora oficial Cardenales 92.1 FM. Por ahí podrán escuchar todos los partidos del Deportivo Lara para Barquisimeto. Otra exigencia que nos pidieron desde la Liga FUTV, desde los organizadores de este torneo de primera división en Venezuela, es usar este tipo de mascarillas. Había hecho, digamos, un unboxing, porque es primera vez que compro una de estas, pero el video no se quedó bien. Así que nada, solo les muestro cómo ponerse este tipo de mascarillas. Tiene una goma espuma por aquí, si nunca han tenido una. De verdad, esta es la primera vez que yo voy a usar una ya después de un año en pandemia. Y pensé que iba a ser un poco más molesta. No es molesta, pero sí es calurosa. Entonces se pone así. Y bueno, la verdad que empaña un poco la vista. No se ve muy claro todo. La verdad que aquí sí no tengo high definition. Pero esta es otra de las condiciones que nos pidieron para entrar al estado. Y por último, claramente, como en todos lados, siempre es recomendable llevarse su antibacterial, su alcohol. Todo necesario para poder entrar a un recinto deportivo. Pues está de más decir también que está prohibido el ingreso del público a esta nueva temporada de fútbol venezolano. Y les muestro también por aquí mi credencial. Esta credencial es de la temporada antepasada, no de la 2020, sino de la temporada 2019. Y pues, como no tengo ninguna credencial, porque es la primera jornada y de igual manera siempre hay que estar, digamos, con algo que te soporte. Aquí me llevo mi credencial para poder ingresar al estadio. Otras cosas que siempre me llevo a los partidos de fútbol, cuando voy a comentar, cuando voy a narrar, siempre llevo mi libreta. En este caso, una también del Deportivo Lara, que me dieron hace un par de años. Un lápiz, siempre es muy importante tener papel y lápiz si van a comentar o a narrar partidos de fútbol. Una botella de agua, porque uno se suele cansar y claramente en estos tiempos no compartes agua. No se puede compartir agua porque también es peligroso. Ya, yo tengo que dejar de hacer el vlog con esto porque estoy solo. Pero ahora para que lo entendieran. De igual manera, no nos vamos al estadio con eso, ¿ok? Y bueno, pues por último, este mini trípode y mi celular para poder vloggear y mostrarles a ustedes un poco de cómo se vive este regreso del fútbol venezolano. Bien amigos, ok, ya va. Antes de salir al estadio, vamos a repasar algunas cosas sobre el fútbol venezolano y por qué estoy haciendo este vlog, por qué lo considero tan importante. Y bueno, también en mi caso. Ya pasó más de un año desde la última vez que se permitió transmitir partidos a la radio del fútbol venezolano porque en la temporada 2020 cuando se jugó fue tipo burbuja. Ya en esta temporada 2021 se está permitiendo jugar en todas las sedes de los equipos. Más que todo por una condición de que es económicamente imposible hacer nuevamente burbujas. Otra cosa que les quería comentar es que el Deportivo Lara estará jugando sus partidos local de esta temporada 2021 en el estadio Farid Richa. Ya muchos lo conocen, si no lo conocen hay varios videos en mi canal de YouTube hablando sobre este estadio, hablando sobre su historia. También se jugará la jornada número uno del fútbol venezolano. Ya se ha jugado en varios estadios, quedan algunos otros por estrenarse en esta temporada 2021 que bueno, es un poco extraña, sigue siendo un poco atípica a comparación con la temporada 2020 pero de igual manera trataré de compartirla con ustedes durante este video y también durante todo el año, durante todo este 2021. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales arroba andresbolivarp, donde pueden ver mucho más contenido referente a esto. Y ahora sí, ahora sí seguro, sí podemos irnos al estadio. Así comenzamos nuestro camino hacia el estadio Farid Richa después de más de un año sin poder ir a ver un partido de primera división en este recinto. Había una buena cantidad de personas en la calle a pesar de la pandemia debido a que nos encontrábamos en una semana flexible. El estadio Farid Richa, para quienes no sean de Barquisimeto es un estadio que está ubicado en el centro de la ciudad. Fue fundado por allí en la década de los 60 y específicamente en este año 2021 cumple 60 años de fundado. En aquel entonces, el presidente de la asociación era Farid Richa y fue el encargado de fundar este estadio, de comenzar su construcción porque para ese entonces no existían estadios de fútbol profesional. Si hablamos de alguna curiosidad referente a este estadio que quizás muchas personas conozcan, pero si estás viendo este video y no lo sabías, como un dato para enriquecerte un poco más, en el año 1982 se jugó el primer clásico del fútbol español fuera de España, entre Real Madrid y Barcelona. Luego de nuestra llegada al recinto deportivo, debimos esperar un momento a que verificaran si nuestros nombres estaban en la lista de personas que podían entrar porque como les comenté hace rato, no cualquiera puede entrar al estadio por tratarse de partidos a puerta cerrada por temas de pandemia. Luego de un minuto esperando, sí pudimos ingresar y pasar por los protocolos de bioseguridad, recibir antibacterial para poder ingresar a la zona donde se encuentran las cabinas de transmisión o los palcos de prensa. Asimismo, el departamento de prensa del Deportivo Lara nos entregó algunas credenciales para utilizarlas durante el desarrollo del partido. Amigos, ya estamos en el estadio Farirricha de Barquisimeto. Como pueden ver aquí, la grama, la cancha, luce de muy buena manera. Les recuerdo que el partido es a puerta cerrada. Sin embargo, están los trapos de la barra colgados, que es algo que me llamó la atención debido a que no está la barra, pero ahí están los trapos para simular un poco de apoyo al equipo rojo y negro. Ahora vamos a lo que será la instalación de los equipos para empezar la transmisión. Luego de un rato desenredando cables y acomodando los equipos para la transmisión después de un año sin utilizarlos, hablamos con Juan Aguiar, nuestro nuevo compañero en el circuito radial oficial. Una vez instalados y con todo listo para iniciar la transmisión, escuchamos algunos ruidos de la barra, lo cual nos pareció extraño porque sabemos que son partidos sin público, así que decidimos bajar a ver de qué se trataba. Estamos a punto de iniciar el partido de la barra, huracán rojinegro vino hasta el estadio Farirricha. Como no pueden entrar por motivos del COVID, están aquí afuera, así que pueden verlos y bueno, también escuchar un poco. Regresar a la cabina de transmisión, el equipo de prensa de yaracuyanos nos había facilitado material de apoyo para la transmisión del partido y al mismo tiempo ambos equipos estaban en el terreno de juego haciendo trabajos precompetitivos para lo que sería posteriormente el inicio del encuentro. Muy buenas tardes Manolo, muy buenas tardes a cada uno de los oyentes del circuito oficial del Deportivo Lara ahora por Cardenales 92.1 FM, una nueva temporada, una nueva temporada de fútbol venezolano desde aquel 29 de febrero del año 2020 donde nos tuvimos que despedir, digamos, momentáneamente de las transmisiones radiales del Deportivo Lara, una temporada 2020 totalmente atípica por temas de pandemia. Antes del inicio del partido tuvimos como invitado a Luis Álvarez, actual gerente deportivo del equipo Deportivo Lara que nos contó un poco sobre cómo se está viviendo este inicio de torneo en el Estadio Farid Richa en el regreso del Deportivo Lara a su casa. Todo va al 100%, como pueden ver en el gramado del Farid está muy lindo, cabezo más mejorando no está al 100% pero está muy cerca del 100%, está hermoso, las luces ya podemos ver, o sea, esta noche va a estar espectacular de verdad, el apoyo al equipo, concentración, la logística excelente, dándole los pequeños detalles que se sienta a gusto, teniendo unos camerinos adecuados, teniendo altas las cabinas como ustedes las pueden disfrutar acá de verdad, de parte operativa, dando ya, ganando un a cero, ahora toca en la cancha, que llegar a la casa a acompañar a nuestros familiares y hablarle de la alegría que vivimos hoy aquí en la cancha y espero que se consiga los tres puntos. En cuanto a lo deportivo, Sergio Unrey marcaría el primer gol para Yerokullanos por la vía de penal más tarde, Williams Pedroso marcaría el segundo y por el Deportivo Lara, Rubén Rojas descontaría el minuto 34 fue un partido estancado mientras comenzaba a caer la noche en el estadio Farid Richa de Barquisimeto se vieron muchas tarjetas e incluso Deportivo Lara terminó el partido con tres jugadores menos dejando así la victoria para Yerokullanos, dos goles por uno. Bien amigos, llegamos al final de este video, Yerokullanos venció dos goles por uno al Deportivo Lara hubo tres expulsados por el Deportivo Lara, uno por Yerokullanos, bueno, fue un juego súper extraño, súper loco y gracias por haberme acompañado este día de hoy, fue divertido regresar nuevamente al fútbol venezolano y bueno, los dejo con esta vista, con esta toma del estadio Farid Richa, perdón. Nosotros nos vemos, nos escuchamos en una próxima oportunidad y bueno, como saben, sigan rompiendo las redes. Bueno, despedimos aquí este videoblog junto a toda esta gente y nada, sin más que decir, nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden seguir a la cuenta de tres, digan rompiendo las redes porque se me logan, uno, dos, tres, rompiendo las redes. Les voy a pagar, les voy a pagar por eso, gracias muchachos, nos vemos.